Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Una actualización sobre el Facebook y Twitter Aplicaciones que están en la Xbox 360, pero... ¿A qué vien lo pero? Bueno, ya que se viene la nueva actualización de la Dashboard, la Xbox 360 Parece que a todas aquellas personas que se han bajado la aplicación La van a poder tener ahí, normal Pero a los nuevos usuarios van a tener que usar Twitter y Facebook a través del browser de Internet Explorer Ya las aplicaciones no van a estar más en el Marketplace Esto está confirmado por la gente de Microsoft Así que parece que este nuevo sistema estará disponible el 23 de octubre Así que no sé si aún se seguirá descargando la aplicación de Twitter y Facebook Porque no he perdido el Xbox Pero ya está la gente de Microsoft hablando sobre esto Así que... Cuidado porque en un futuro vas a tener que usar Twitter y Facebook A través del browser de Internet Explorer en tu Xbox 360 Y ya no más lo usarás como una aplicación Así que me despido Fidux, activa like, favoritos, comenta Y qué huevada, ¿no? Un abrazo y nos vemos en la próxima Chau